El Teatro General San Martín está presentando una muy atractiva muestra fotográfica de nombre Charlie y por supuesto tiene que ver con Charlie García, nuestro gran ícono de la cultura del rock and roll y 16 años de seguimiento fotográfico de Maximiliano Barnazza, que es precisamente lo que integra esta muestra. Estuvimos allí y esto es lo que podemos contarte precisamente sobre el gran Charlie. La idea de la muestra esta es más que nada para una especie de agradecimiento a él por dejarme compartir tantas cosas al lado de él, a su lado. Para agradecerle a él toda la intimidad que me dejó compartir y me deja, porque sigo fotografiándolo, compartir con él. No solo para la revista sino para este laburo. Yo empecé en el año 97 y hay una foto que está él mirando un televisor de esos gigantes de aquella época, un video de Prince. Esa es la primera vez que fui y la primera foto que le saqué, justo bueno, quedó en esta edición. Y después está la última foto que fue en diciembre del año pasado, que es en la limo, iluminado por los letas azules y prendiendo un cigarrillo con la cajita de los tres patitos y el fósforo. Bueno, así que 17 años fotografiándolo. Así que pasé por varias etapas, ¿no? A mí siempre me gustó una que es la mano de él pintada con un cigarrillo, que es como una garra. Pero una de las que más le gusta a él es justamente esta. Él no es de decirte mucho que le gustó. Capaz que no te dice nada y con eso dice mucho. Pero justo esta varias veces me recalcó que le gustó. La muestra va a estar expuesta hasta el 3 de agosto. Todos los días de 12, de mediodía, hasta que terminan las actividades del teatro. Lo importante es que es libre y gratuita la entrada.